¡Suscríbete al canal! 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 Hola. ¿Quieres algo? ¿Te sirvo algo? No, gracias, mira. Agua. ¿Cómo estás? La verdad agotada. Aunque es raro, hay algo bueno que ha salido después de todo el problemón de mi hermana. Al fin, ella y yo pudimos hablar netas, unidas. Y estamos más unidas que nunca. Bueno, eso es muy bueno, ¿no? Sí, y Salma también ya habló con mi papá. Y eso también es un milagro. Ya ves, no todo está tan mal. A ver, mi hermana tiene 14 años. Está embarazada y me dices que no está tan mal. No, perdóname. Es muy mala onda que me quieras quitar contigo. Es que he estado demasiado tensa, Pedro. No te preocupes. Todo va a salir bien. Ay, bueno, de hambre no he comido nada en todo el día. ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Unas papitas? ¿Qué? Ay, no. Ay, no puede ser. Ay, no. Ay, no. Pero esto no se va a quedar así. Ay, ahora me vas a dar lo que te pedí, maldita máquina. Ay, escúpenme mis papas. Escúpela. Dame mis papas. Que me den mis papas. Ay, mis papas. Perdón, que vandalizando propiedad del Instituto Palacio, señora directora. Muy mal, señora Silvana. Muy mal. No sé dónde está viviendo mi mamá. Desde que mi abuelita la corrió de aquí no he sabido nada de ella. ¿Y cómo te sientes al respecto? Bien, señor psicólogo. Perdón, lo único que quiero es saber cómo estás tú. Ay, es que mi mamá es una bruja, tú la conoces. Nos ha hecho cosas horribles, pero ni modo, es mi mamá. ¿Puedo contar algo realmente feo? Es que creo que de todas formas te vas a enterar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tu mamá fue la que le mandó a la policía el video de cuando me peleé con Vicente Santillana y lo amenacé. Ay, no puede ser. Qué mala onda. Por eso me detuvieron. Por eso pasé una noche en los separos de la delegación. Lo siento mucho. No te preocupes. Sobreviví, ¿no? Y aquí estoy vivito y coleando. Ay, no puedo creer que mi mamá sea tan mala. Ay, pero bueno. Lo bueno es que ya todo sea claro, ¿no? ¿Y de veras estás bien? Nunca he estado mejor. Por ahora solo tengo que decir que mi amor vive escondido para ti. Que no soy el que tus ojos ven. Te suplico, me conozco. Hola, guapísima. ¿Dónde vas? Súbete a mi coche, ¿no? Te llevo a tu casa. Eh, ya. ¿Te quedas conmigo, pato cuac? Mmm, claro que sí, mi vida. Yo feliz cuac. Qué padre. ¿Por qué luego no puedo dormir? No se me preocupe, princesa. Porque yo aquí me quedo con usted. Solo que me tendría que hacer un cachito así chiquito en su cama, ¿está bien? Claro. Perdóname, princesa. ¿Qué onda, amiga? Pato, hay un hombre que me está siguiendo. ¿Me esperas un segundo, Selena? Sí, Pato, Pato. ¿Dónde estás, amiga? Te mando mi ubicación, ¿sí? No te voy a hacer nada, bebita. Súbete. Ya, ya te lo mandé. Necesito que vengas. No me puedo ir de aquí, Ara, porque estoy cuidando a los hijos de Ricardo, pero ya sé exacto lo que voy a hacer, ¿ok? Te voy a colgar. Mientras grita, Ara. Grita todo lo que puedas. Apúrate, por favor. Sí, sí, sí. ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Andrés, corre, por favor! Los niños. ¿Dónde están los niños? ¿Qué pasa? Escúchame, necesito que vayas a esta dirección. Una amiga está en peligro. Ay, Auxilio, Auxilio. ¡Auxilio! 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 Ay, es Pato. Sí. No, está bien. Está bien. No tardo en nada. Acabas de interrumpir algo, Patricia. Pedro, ¿en dónde estás? En casa de Cristel. Sí, sí la ubico, ¿qué pasa? Ara, si está en peligro, yo no me puedo salir de aquí, pero la tienen que salvar. Ay, hijo, estoy muerta. Buenas noches, retoño mayor. Que descanses, ma. Tú también. Te amo. Te amo. Hola, mi amor. Cálmate, Pato. No te entiendo nada. ¿Qué pasó con Aranza? Adrián, mi amor, ¿puedo pasar? Mi amor, ya me voy a dormir, retoño menor. Ya estás dormido, mi amor. Ay, Dios mío. No. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡No! Párate, párate, párate. ¡Joder! ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Suéltame! 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 Pedro. ¡Macho blanco! ¡Carro blanco! ¡Placas 4-8-8-X-A-E! Salma está bien dormidita. Oye, ¿y el galán de la colita dónde está? Ah, se fue a rescatar a una amiga. Órale. Andrés ya se fue con la policía. Van a arrastrar las placas del tipo ese. ¿Entonces dices que el tipo ese le pegó a Ara y se la llevó? ¡Ay, no, Dios mío! No pude detener mi moto. Tiene que agarrar a ese tipo, hijo. ¿Y si no, Pedro? ¿Y si le hace algo? ¿Qué pasó, Selena Morena? Soy Selena. Bueno, entonces, Selena Morena, ¿qué pasó? Pato Cuán, ¿estás hablando con mi papá? ¿Me va a pasar? Estoy hablando con Pedro. ¿Puedo mover el camión? Hola, Pedro. ¿Cómo va todo, Selena? Todo muy bien. Pato Cuán, que es la nana. ¿Y es buena nana? Más o menos. ¿Más o menos? Es la mejor nana del mundo. Adrián, no contesta el celular, hijo. ¿Dónde puede estar? No supe ni a qué hora se fue. No me di cuenta. Aquí tengo el teléfono de Erasmo. Igual y mi hermano está con Estrella. Ojalá. Habla a vigilancia. A ver a qué hora salió. Pero ¿cómo no le dije a los de vigilancia que no lo dejaran ir? Tú no tienes la culpa, mamá. Lo importante ahora es encontrarlo. Luz. Luz. Perdón, amigo, ¿te desperté? No, no importa. ¿Estás bien? Perdón que te moleste, pero ¿no sabes si Adrián está con Estrella? No, no, Luca. Estrella está conmigo. Estaba dormida. ¿Qué pasa? ¿Por? Es que mi hermano no aparece. Dicen los de vigilancia que se fue hace una hora. No aparece Adrián. No, no vi nada. ¿Qué pasa, Estrellita? ¿Por qué estás tan enojada o qué? Salma está embarazada. ¿Y seguro tú eres el papá? ¡Ey, tu cambio! Ya no puedo comer más, por lo que más quiera. Bueno, ¿te gusta el chocolate? Me encanta, me fascina. Entonces. Pero llevamos comiendo postre toda la noche. Ah, no precisamente. Hemos probado otro tipo de postres. Bueno, yo por mí podría seguir. Pues yo también, toda la noche. ¿Sí? Estoy absolutamente feliz de haberte encontrado en mí. Y vamos a estar juntos para siempre, ¿verdad? Por supuesto, hasta que estemos viejitos. Entonces, te estás tardando. ¿Tardando? ¿Por qué? Porque nada más dices que sí, pero no me dices cuándo. A ver, a ver, a ver. Perdón, no estoy entiendo. Ok, me voy a desquitar. Te voy a hacer una adivinanza. No pongas esa cara, porque tú me hiciste sufrir horrible con la dichosa caja fuerte. Pero vale la pena, ¿no? Eso sí. Ah. Pero bueno, esto también va a valer la pena. A ver, a ver. Dijiste, nada más dices que sí y no me dices cuándo. ¿Cuándo qué? Exactamente. Mamás picas. A ver. Sí, nos vamos a casar. ¿Pero cuándo, Ricardo? Hay que ponerle fecha a la boda. Bueno, y además, nos vamos a poder casar por la iglesia, si tú quieres. Pues claro que quiero. Maravilloso, pero ¿cuándo? Ah, ¿un mes? ¿Un mes? No, imagínate el vestido, la iglesia, las invitaciones. Bueno, bueno, está bien, entonces dos meses. No, dos meses. ¿Qué te pases? Muchísimo tiempo. Bueno. Ya te esperé 20 años, amor. Por eso te dije un mes. Bueno, está bien. Un mes está perfecto. En un mes nos casamos, ¿sí? En un mes nos casamos. Un mes para ser la señora Alegría, literalmente. Y hay mentiras sociales en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad. No te queda mal. Yo quiero participar en el plan. ¿Estás segura? Me quiero poner la máscara otra vez. Va a ser muy divertida, anda. Eh, divertido. Quiero hacerlo. Quiero ver el impacto de todos. Perfecto. El trabajo es tuyo. Nada más que te voy a cobrar. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Cuánto? No sé. Es caro. Muy caro. ¿Sí? ¿Qué tan caro crees que sea? No sé. ¿Eh? Es que no me lo hagan. Es igual. ¿Quién? Soy Ernesto Anastasia. Anastasia. No, 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 no. Anastasia. Esa mujer no le hagan molestar. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Estoy desesperada. No. Anastasia, ¿qué quieres? Soy Tracy. ¿Con quién estás? Eh, ¿de verdad crees que te debo alguna explicación? Que te estoy diciendo que soy yo, Anastasia. Ernesto, no tengo ni para comer. Necesito tu ayuda. Ay, qué lástima. Lo siento, Anastasia, pero no soy un banco. Y en este momento estoy un poco ocupado. Te lo suplico, por favor. Estoy desesperada, Ernesto. Ajá. Volve mañana, ¿sí? Hoy, hoy no fiamos. Mira, estoy muy feliz. ¿Yo? ¿Y desde cuándo soy el responsable de mantenerte? ¿A poco yo tengo la culpa de que estés en la ruina? No sabes de lo que soy capaz, Ernesto. Sí, sí, sí sé. Sí sé de lo que fuiste capaz. De acostarte con el hijo, con el papá. Mira, por aquí no vuelvas. Dimos nera. ¿En qué estamos? Una cosa mucho más interesante que Anastasia. ¿Sí? Ajá. ¿Anastasia o Anastasia? Ah, ok. ¿Ah? Anestesia. Sí. Anestesia. ¿Eso qué hace? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Anastasia, yo me voy. Sí, Anastasia. ¿Sí? 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 ¿Qué está pasando, Dios mío? No, es Viviana. Yo no quiero hablar con ella. Hay cosas mucho más importantes que hacer. Tu papá no contesta, hijo. No, no creo que sea de mucha ayuda en este momento. Sí, puede pelear más con Adrián. Bueno, sí, tienes razón. No sé para qué le hablé. Estoy tratando de localizar a Mario Curi, pero no me contesta. ¿A Mario? ¿A Mario? Claro, podría estar con Salma, sí. Pero no logro comunicarme con él. ¿Estás bien, mamá? Tenemos que hablar de Mario, hijo. ¿Por qué? Bueno, luego. Ahora lo que urge es saber dónde está tu hermano. Ay, hija. Tengo tantas cosas que contarte. Ay, papá. Bueno, y dime, ¿cómo has visto a Salma? Pues, mejor, papá. Gracias. Todavía está deprimida, obviamente. No sabe qué hacer. ¿Y tú, mi amor? Ay, no sé, papá. Creo que es justo concluir que el amor es complicado. La vida es complicada. Siento mal de no haberlo podido tener. Ni siquiera la policía lo ha podido encontrar, Pedro. Ay, qué desesperación. Ari es mi mejor amiga, Pedro. No quiero ni pensar lo que Ara está sufriendo ahorita. Dime, ¿por qué le pasan esas cosas a la gente buena? ¿Por qué Ara ha sufrido tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ayuda, no! ¡No, por favor, no! ¿Te portas bien? La vas a pasar mejor. Por favor, no. Tú y yo la vamos a pasar muy bien. ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué haces aquí, hermosa? No podía dormir. O más bien, no quería dormir. ¿Sabes? Quiero disfrutar hasta el último segundo de esta noche. ¿Está haciendo mucho calor o...? Sí, yo además estaba soñando con una pesadilla. ¿Tú también? ¿Igual que Rodrigo? Sí, soñé con el día que la sombra mató a Mike, mi mejor amigo. Ay, yo sé que vas a hacer justicia. Cada vez estás más cerca de encontrarlo. Sí. Esperemos que Homero y Virgilio sí sean sus hijos. Ahora, Rodrigo va a sufrir mucho porque imagínate que su único amigo sería hijo de mi peor enemigo. Bueno, vamos a tener que apoyar muchísimo a Rodrigo. ¿No sabes lo feliz que me hace saber que vas a estar a nuestro lado? Oye, ¿por qué no me platicas más de tu vida? ¿Qué quieres saber? A ver. Por ejemplo, cuando te volviste marino. Ajá. ¿Con eso obtuviste tu nacionalidad americana? Sí. De hecho, tengo tres nacionalidades. ¿Tres? Sí. Soy mitad chileno, mitad mexicano y mitad norteamericano. Oh, mi futuro esposo es chileno, mexicano, gringo. Sí. Sí, pero creo que soy mucho más mexicano. Bueno, tus hijos y tu esposa. Mira, ex, 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 ex. Ok. Subrayado con marcador amarillo fosforescente. Ex. Porque ahora mi esposa va a ser muy mexicana. Ajúa. Nada, nada en este mundo es igual cuando tú estás a mi lado. Te extraño tanto. Te estuve esperando todo este tiempo. Aquí estoy. Ya no tenemos que extrañarnos nunca más. No, yo no sé nada de Adrián. No hay mensajes de Adrián. Bueno, realmente nunca ha habido mensajes de Adrián para mí. ¿Pero qué le pasó, pa? Bueno, me habló Luca para decirme que no sabía dónde estaba y que no contestaba su teléfono. Seguramente fue a buscar alcohol. ¿Cómo crees, hija? Tiene 16 años. ¿Cómo le van a vender alcohol a un chamaco? Uy, abuela. Hay muchos lugares donde puede comprar. Eh, ¿sabes dónde está? Sí, pero la verdad son mil lugares. O sea que no podemos hacer nada. Pues realmente no, abuelita. Pues no nos queda más que esperar. Ay, no, qué angustia. Ojalá que no le pase nada, Adrián. Eres el padre del bebé. Yo no voy a seguir manteniendo un mono para nada que para colmo. Es un adicto. ¿Por qué? Porque yo no quería que me hicieras. ¿Es eso? Pero dime. Dime qué diablo fue su hecho con mi vida. ¿Te das cuenta que no tiene que me ir? No creo que haya ido muy lejos a buscar la botella, mamá. Espérame aquí, ¿sí? Sí. Hola, mi amor. ¿Cómo vas? No muy bien. Mi hermano sigue sin aparecer. ¿Cómo va lo de Aranza? Igual que Adrián, tampoco aparece. No sé en qué momento se juntan todas las desgracias. Ahorita te hablo, ¿sí? No te preocupes. Por favor, avísame cualquier cosa que pase, Luca. Es Aranza. ¿Entonces no lo viste? ¿Estás seguro? Lo único que quiero es localizar a mi hermano. ¿No lo he visto, amigo? ¿No lo he visto, amigo? Lo único que quiero es localizar a mi hermano. Maldito, me violó. Dime qué puedo hacer por ti. Lo que sea. Adiós, mi hija. Me quiero morir. ¿Quién es? No sé. ¿Quién es? Más, Pato. ¿Todo? Sí. Hola, hermana. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cómo está mi amiga? No, 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 no. No puede ser, Dios mío. No, 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 no. Rodrigo está gritando. Ahorita te hablo. Espérame aquí. Ahorita lo encontramos. Mamá, no llores. Es que yo tengo la culpa, hijo. Yo tengo la culpa. No pienses en eso, por favor. Concentra toda tu fe y tu energía en encontrarlo. ¿Sí? Si no hubiera descuidado tanto a tu hermano, si lo hubiera protegido de tu papá. Todo por egoísta, por pensar en cosas triviales y absurdas. Ay, Luca, si lo pierdo, si pierdo a Adrián, no me lo voy a perdonar jamás, mi amor. Mamá. No estás ayudando. Quédate aquí. No, yo quiero buscar a mi hijo. No, no. Quédate aquí, por favor. Ya, 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 mi amor, solo fue un sueño. ¿Dónde está mi taz? Se fue de viaje. ¿Regresa mañana, verdad? Sí, pero aquí estoy yo para cuidarte, ¿ok? Ok. Pero te quedas conmigo. Claro. Es más, ¿quieres que te leo un cuento? Sí. Ok. Ya sé que te gustan mucho los dragones. Me encantan. ¿Viste una película que se llama El fuego del dragón? Claro. Vi toda la trilogía. ¿Estás llorando, pato? No, no, no. Bóstese. Nada más. Pero te ves triste, ¿estás bien? Sí, claro. A ver. Había una vez un dragón que vivía en la campiña de un bello país llamado Román. Sí, sí lo recuerdo, mira. Se fue para allá. Una lana para el pomo, carnal. Eh, sí, sí, claro, sí, sí. Aquí tiene. Sí. Chido, carnal. Que Buda te ilumine. Muchas gracias. Vámonos. Vámonos. Hijo, creí que nos iban a hacer algo. Tranquila, tranquila, mamá. Tranquila. ¿Sí? Sí. El de la tienda sí vio a Adrián. Debe estar aquí cerca. ¿Sí? Ay, bendito sea Dios. Ay, ojalá lo encontremos, mi amor. Nada, papá. Pues, Luca habló con alguien que parece que lo vio, pero todavía no lo encuentra. Pobrecito muchacho, caminando solo por las calles. Bueno. Ay, no, tranquila, Salma. Mamá, vas a ver que todo va a salir bien. Vas a ver, van a encontrar a Adrián. Adrián no se merece nada de lo que le está pasando a Cristela. Tienes razón, es un buen muchacho, hijita. Me ha ocurrido muchísimo. Su papá no me ha maltratado siempre. De verdad que yo no me puedo imaginar tener un papá como el de Adrián. Hija. Papá, perdóname. Yo tampoco he sido un buen padre. No, 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 no tiene caso, mírala ahora. No, me importa, yo quiero ir a buscar a Adrián. Pero es muy peligroso, Estrella, por favor. Es de madrugada y no vas a salir ahorita a buscar a nadie. Luca dijo que ya lo están buscando. Hasta el lado, por favor, Erasmus. No, lo siento, hermanita, lo siento, pero no vas a salir, no. Es que, ¿por qué no me quieres acompañar? ¿No te das cuenta que Adrián puede estar en peligro? Lo siento, no hay mucho que podamos hacer. Claro que sí, buscarlo en las calles. Sí, 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 en una ciudad de 20 millones de personas. Es que no lo puedo quedar aquí con los brazos cruzados. Kiko, por favor, ayúdame. No puedo, Estrella. Mira, sabemos cómo te sientes, porque lo quieres mucho, pero... La vez pasada Kiko y yo lo llevamos a casa de su jefa, pero encontrarlo ahorita está cañón. Es que ustedes no conocen a Adrián. Se fue de su casa. Seguro se fue a comprar un pomo. Está solo, quién sabe dónde. Borracho. ¿Y si le hacen algo? ¿Y si lo matan, Erasmus? Por favor, déjame salir a buscar a Adrián. Te lo ruego, por favor. Te lo ruego. No, 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 no. Voy a irme a mi casa, bañarme y olvidarme de esta tragedia. Olvidarlo todo. Ara, perdóname, pero no te puedes bañar. ¿Por qué? Tienes que revisarte. Yo no quiero que me revisen, Pedro. Ara, tienes que denunciar al tipo que te hizo esto. ¿Denunciar? Contarle a la policía lo que me pasó. De vivir todo y dejar que un doctor me revise, ¿no? Ahora es que hay que meter a la cárcel al infeliz que abusó de ti. ¿Y luego? ¿Cómo que y luego? ¿A poco quieres que ese cerdo esté libre en la calle? Ya me violaron, Pedro. Y meterlo a la cárcel no va a arreglar nada. Sí. Ahora, por favor, déjame hablarle a la policía. Tenemos un contacto. Andrés, ¿quién nos puede ayudar? Pedro, yo no sé si pueda. Voy a estar contigo cada paso, ¿ok? No te voy a dejar sola ni un segundo. ¿De acuerdo? El beso de Pedro me movió muchísimo, abuela. Y me revolvió todos los sentimientos otra vez, no sé. Ay, es que Pedro me ha aguantado tanto. Se ha portado increíble conmigo. Me consta que lleva mucho tiempo esperando, tijita. Bueno, eso quiere decir que ya te decidiste por Pedro, ¿verdad? Es que no es una decisión realmente, abuela. No entiendo. Creo que cuando se trata de cosas del corazón, uno no puede decidir y ya. Ey, tienes razón. Una no puede decidir qué sentir, pero sí qué hacer. Es que yo me había decidido por Erasmo. Pero decidiste besar a Pedro. Te vio Erasmo y has decidido no volver a verlo. Es que él no me quiere ver, abue. Ya le fui a rogar varias veces y no me va a perdonar. Y lo entiendo. Todas son decisiones que has tomado, hijita. Malas o buenas, pero son tuyas. Pero sí necesito que entiendas el sufrimiento que traigo, abue. Porque sí siento la culpa y siento remordimiento y siento frustración. Porque verdaderamente estoy enamorada de dos chavos. Y no decidí sentirme así. Bueno, pero amas a Pedro. Erasmo ya no quiere saber nada de ti. Pedro sabe exactamente cómo te sientes. A ver, ¿por qué no intentas darte una oportunidad con Pedrito? Lo que se la merece, ¿no? Ven, 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 ven. Ahora es lo mejor. Tiene que pagar. Ven. ¿Podemos ayudarles en algo? ¿No? Ven. Vengo a presentar una denuncia. Claro, José. Su nombre, por favor. A ver, es a Quiroga. ¿Eda? 17 años. No. No. No, no. ¿Dormiste bien? Como un tronco, imagínate. Pero pasó algo con lo que siempre soné. ¿Qué? Despertar y descubrir que lo primero que vea eran tus ojos. Despertar a tu lado. Los dos empregados. Pegados el uno al otro. La vida juntos es tan diferente. Sí. Como la luz y la oscuridad. Me siento tan vivo. Y en un mes... Lo vamos a hacer todos los días. ¡Ay, de lunes a domingo! Voy a ganar el juicio de custodia de mis hijos y vamos a ser una gran familia. Sí. Los Alegría Guerrero. Con tus hijos y mis hijos. Y los nuestros también. ¿No? ¿Te imaginas cómo sería un hijo de otro? ¡Ay, así hermoso, chiquitito, precioso! Sería la bendición más grande de Dios. Y es que te necesito. Estoy muriendo por sentir que estás aquí conmigo. Que te abrazo a mí. Que tú piensas lo mismo y me quieres decir que pronto volverás aquí para estar conmigo, para estar contigo.